El marco de la Feria en Cienfuegos abarca exposiciones, conversatorios y las tan esperadas presentaciones literarias. Su inicio en la tarde de ayer lo marcaría en la editorial orguinera Ediciones La Luz, catalogada como la mejor del país. Entre 188 editoriales que existen, ser reconocidos de este modo, pues bueno, es un halago realmente y es también una manera de celebrar el trabajo que Ediciones La Luz en materia de promoción ha estado haciendo durante estos años porque no creo que sea resultado de solo un año de trabajo. La editorial ha trabajado intensamente en las maneras de promoción del libro. Campañas que ya llevamos más de 10 años diseñándolas, presentándolas a nuestro público lector, creo que eso nos ha distinguido muchísimo en el trabajo de promoción del libro en nuestro país. Con ediciones impecables y novedosas propuestas para atraer al público joven, Ediciones La Luz diseña una estrategia comunicacional que le permite abarcar una variedad temática y diversidad de formatos como sus proyectos audiovisuales y colección de audiolibros. El trabajo que ha hecho Ediciones La Luz con esta colección, que está ya cumpliendo más de 10 años, la colección Quema Palabras, tiene ya más de 14 títulos incluidos, pues bueno, ha tratado de involucrar a diferentes manifestaciones y el resultado entonces es realmente resultado de la colaboración, lo mismo, de una compañía de narración oral o de un grupo de jóvenes de DJs o de estudiantes de las escuelas de arte, todo ello tributando a la posibilidad de que el libro llegue a un público más grande, un público que tiene otras exigencias, un público del siglo XXI. La presentación incluyó libros de poesías, cancioneros, ensayos y algunas de las joyas literarias más preciadas de la editorial Orguinera a lo largo de sus 25 años. Y es un momento para recordar que nuestro primer libro publicado con el título Bufón de Dios de José Luis Serrano es un libro que hicimos en conjunto con una editorial sin foguera, me refiero a Reina del Mar Editores. Por tanto, la luz llega al mundo de manos de Reina del Mar Editores y que hoy, celebrando el 25 aniversario, estemos acá en esta ciudad proponiendo nuestras novedades editoriales tiene un doble significado. Las presentaciones se extenderán hasta el próximo 12 de marzo y contarán en próximos encuentros con Araceli García Carranza, bibliógrafa a quien este año está dedicada a la cita estival. Roxana Martínez, Noticias Unidas.